Y el viceministro de Desarrollo Social, Ricardo Landero, dijo que unos 6.000 beneficiarios de programas de ayuda social serán expulsados. Algunos ya fallecidos resulta que seguían cobrando la ayuda. En la actualidad hemos detectado personas que cobraban y habían fallecido y personas que no cumplían con lo que se llama la corresponsabilidad. Este dinero no solamente se da, sino también de parte del beneficio existe una corresponsabilidad. Hemos detectado personas que no cumplían con estos requisitos y los hemos excluido. Y hago público el hecho de que para este pago hemos excluido casi 6.000 personas porque no cumplían con los requisitos. Como expresé anteriormente, esto genera una corresponsabilidad. Al no cumplirse, hemos detectado a través de nuestro sistema 6.000 personas que no cumplen con esta corresponsabilidad. Automáticamente lo hemos excluido.